He decidido ahogarme contigo dentro Vienen las olas para darme el último beso Bajo la luz del agua pierdo el sentido y dejo Enredado en los aguas todo mi recuerdo Pero antes de hundirme quiero darte la parte que dejaste Riendose de mí, no quiero nada Que venga de esta rabia, la hundo en esta playa Y que el mar me lleve al fin muy lejos Siempre hay, si tiempo hay, si quieres amar No se te olvide, empieza a andar a golpes de mar Si quieres volar, si quieres ser libre Hátame o desátame, que aquí seguiré Que no se te olvide, hazme mal Un pacto de sal Si me pierdo en tus aguas ¿Quién me lo impide? Yo te protegeré Confía en mí Sumérgete en mi piel Sumérgete en mi piel, yo te dejaré dormir Ya no despertarás Y al no sufrir Ya no recordarás Que es o no es vivir Pero antes de hundirme en este trance Quisiera liberarme de una parte de mí Inútil nostalgia No sirves para nada Te dejo en esta playa Y que el mar me lleve al fin muy lejos Siempre hay, si tiempo hay Si quieres amar, que no se te olvide Empieza a andar a golpes de mar Si quieres volar, si quieres ser libre Hátame o desátame, que aquí seguiré Que no se te olvide Hazme mal Un pacto de sal Si me pierdo en tus aguas ¿Quién me lo impide? Siempre hay, si tiempo hay Si quieres amar, que no se te olvide Empieza a andar a golpes de mar Si quieres volar, si quieres ser libre Hátame o desátame, que aquí seguiré Que no se te olvide Hazme mal Un pacto de sal Si me pierdo en tus aguas ¿Quién me lo impide? Que no se te olvide Que no se te olvide